Bueno, para este video de Leon, utilizaremos una modelo, previamente recortada, después para obtener un efecto mas luminoso, utilizar imágenes fractales como estas, las importaremos, ajustaremos el tamaño y las pondremos en modo de trama, así como en el ejemplo. Ahora crearemos efecto neón, con pinceles, para ello creamos una capa nueva, yo en este caso utilizaré pinceles, que el Photoshop trae por defecto, que son los estilos de efectos especiales, su Photoshop los traerá ya por defecto, así que no se preocupen, ajustaré algunos estilos presionando F5S en menú de los pinceles, y pueden ajustar los valores como lo haré yo. Y empezamos a aplicarlos de modo azar, así como lo muestro en el ejemplo, bueno, como será su imagen no tiene caso, que me imiten así que coloquenlos donde, mas les guste pueden ser cualquier cosa. Algún tipo de pincel que hayan descargado, etc. Ahora, crearemos luz neón, para ello después de finalizar, nos vamos a opciones de fusión, resplador exterior, ajustamos color, brillo, tamaño y los que se nos ocurra en esta opción. Bueno, yo tendré un efecto más explosivo, así que utilizaré los destellos de luz optical flares mis favoritos. Les regalaré dos en la descripción del video, bueno, los importamos y ponemos en modo de trama. Bueno, yo colocaré la línea neón alrededor del cuerpo, tal vez ya sepan como se hace, pero para aquellos que no, les diré como poner delgada las puntas. Entonces, usaremos herramienta pluma y haremos un trazado como el del video, hecho eso tomamos un pincel de tamaño de unos 5 píxeles, presionamos F5 y ajustamos unos valores importantes, imiten lo que hago. Una vez hecho los ajustes en el menú de los pinceles con la herramienta pincel presionamos la tecla Enter, y para borrar el trazado de la herramienta pluma, presionamos la misma tecla Enter. Pegamos el estilo de capa, para no repetir los pasos de las opciones de fusión, bueno, con herramienta goma borramos líneas cruzadas, es decir, una si y otra no, borran primero la que sale en el rostro o parte de la cara, perfecto, y tenemos nuestra línea neón. Bueno este fue el video tutorial de efectos neón, espero les haya gustado, o interesado, bueno nos vemos en otra ocasión, saludos y buena suerte. Algunos recursos estarán en la descripción del video.